a jugarse todo para agotar hasta la última posibilidad Junior recibirá Santa Fe en el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla y será el primer juego para el entrenador Arturo Reyes en este segundo ciclo con el cuadro tiburón en cuanto al historial de enfrentamientos en el Gran Coloso de la Ciudadela Junior domina la serie de 97 encuentros que se han registrado los de Barranquilla han logrado 56 triunfos mientras que el conjunto cardenal se ha llevado la victoria en 13 ocasiones el más reciente compromiso en el Estadio Metropolitano se llevó a cabo el pasado 23 de julio del presente año y finalizó con triunfo para Junior con un marcador de 2 goles por cero los encargados de anotar en esa ocasión fueron Carmelo Valencia y Nelson Deosa para este juego regresan a la lista de convocados jugadores como Carlos Esparragosa, Jesús Cabrera, John Freddy Pajoy, Omar Albornoz y Fabián Zambuesa ¿Hincha tiburón? ¿Podrá Junior conseguir una victoria ante Santa Fe? ¿Hay muchas expectativas sobre el inicio de este ciclo bajo el mando de Arturo Reyes? ¿Conseguirá el equipo de Barranquilla enderezar su camino y dejar un buen registro en los cuadrangulares semifinales? Déjanos tu comentario en esta publicación No se te olvide suscribirte, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales Soy Angie Jaramillo Jara para El Ámbito